La compañía de los directores de jóvenes de la Unión del Atlántico, de mi familia y de muchos jóvenes adultos que estaban participando en esta linda actividad. De pronto se acercó un hombre a mí, era bastante mayor y me comenzó a hablar. Me dijo que su nombre era Monroe y que estaba en sus ochentas y me dijo que era ateo y me dijo que gente como nosotros, como nuestro grupo, lo hacía querer ser cristiano. Le conté que estábamos reunidos allí con los directores de jóvenes de la Unión del Atlántico, en esos momentos estábamos sentados alrededor de la mesa y que estábamos planeando el lanzamiento de un movimiento, un movimiento llamado Compassion, Compasión. Y que el propósito de este movimiento era recrear una generación de jóvenes en nuestras iglesias en el noreste de los Estados Unidos y Bermuda. Recrear y facilitar una generación que tuviese las mismas prioridades de Jesús. una generación que quisiera, que le gustaría, una generación que tendría el añoro y el deseo de tratar bien a las personas, de amarlos, de cuidarlos, de protegerlos. Una generación que tuviese el deseo de servir y de ayudar a aquellas personas con necesidad. Cuando mencioné el nombre de Jesús, sus ojos se abrieron bien grandes. Y me dijo lo siguiente, yo no tengo un problema con Jesús. Jesús está bien, no tengo un problema con Jesús. Mi problema es con aquellos cristianos que van a la iglesia el fin de semana y cuando salen de la iglesia se portan como se portan, juzgan a los demás, se maltratan entre ellos mismos y actúan como si fuesen mejores que el resto del mundo. Desde ese día, esa frase de Monroe, el ancianito de ochenta y algo de años, el ateo, esa frase que él me hizo allí en el Lido Deck del crucero, desde ese día esa frase me persigue. Yo no tengo un problema con Jesús. Mi problema es con sus seguidores. Y me pregunto, ¿pudiera ser que nuestro deseo de mantener nuestra religión pura y nuestra iglesia limpia nos hemos olvidado de Jesús? ¿Pudiera ser que nuestra obsesión por enfatizar las diferencias que nos hacen únicos y no a Jesús estemos haciendo el cumplimiento de nuestra misión más difícil? Después de todo, vestimenta y dieta. ¿Pudiera ser que la gente no seguía a Jesús por su vestido? La gente no seguía a Jesús por lo que comía. No sé si lo saben, pero Jesús no era vegetariano o vegan. Yo lo soy, pero Jesús no lo era. A pesar de haber creado a todos los animalitos y a todos los peces y a todas esas criaturas del mundo, Jesús no era vegetariano. El otro día escuché a alguien que me dijo Jesús no era vegetariano porque él nunca tuvo la oportunidad de leer las citas de la hermana White. Y estaba en serio la persona que me lo dijo, la gente no seguía a Jesús por su vestido, por su dieta o por sus gustos de música. Aún déjenme decir algo un poquitito más y por favor no me apedreen todavía. La gente no seguía a Jesús por su perfección. ¿En algún momento te has encontrado con alguien que piensa que es mejor que tú y que te lo dice que es mejor que tú? ¿Qué te hace pensar eso acerca de esa persona? ¿Te acerca la persona o te aleja la persona? Todavía no entiendo por qué seguimos utilizando ese método. Diciéndole a las personas cuán mejor nosotros somos que los demás para el evangelismo. Eso aleja a la gente, no acerca a la gente. ¿Me estoy haciendo claro en esta mañana? La gente seguía a Jesús porque Él los amaba. La Biblia me dice que Jesús le ponía atención a los niños, que tocaba a los leprosos, que oraba por los enfermos y que los sanaba, que alimentaba a las personas que tenían hambre. Siendo un hombre judío, Jesús dedicaba tiempo en el medio de su jornada bien ocupada para aconsejar a una pobre mujer samaritana que tenía problemas maritales. La gente seguía a Jesús porque Él se arrodilló al lado de una mujer prostituta que estaba a punto de ser apedreada y la defendió. La gente seguía a Jesús porque en el medio de la noche tomó tiempo para sentarse con un fariseo llamado Nicodemo y lo liberó de las cargas impuestas por el legalismo de aquellos tiempos. Y aquellos tiempos parece que están regresando nuevamente. ¿Saben ustedes lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Jesús le dijo esto a Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Jesús le dijo eso a Nic. La gente amaba a Jesús porque Él permitía que mujeres fueran parte de su equipo y que ministrasen a su lado. ¡Ah! La gente amaba a Jesús y todas mías lo admiran hoy porque cuando Él les hablaba a las personas les hablaba con sencillez de temas relevantes de temas que ayudan a las personas en su vida práctica y utilizaba ilustraciones, parábolas para que todos pudiesen entender lo que Él estaba diciendo. Déjenme decirles algo mis queridos amigos mis compañeros, mis hermanos mientras que estemos discutiendo de música de vestimenta y de dieta nuestra misión nunca será cumplida. Jesús los amaba y se los demostraba con sus acciones y por eso es que la gente se amontonaban y hacían lo que tuvieran que hacer hasta subirse en los árboles para ver y escuchar a Jesús. Y escucha esto si la gente no se está amontonando para venir a tu iglesia si no hay una línea o una cola de gente esperando para entrar a tu edificio puede ser que necesites estudiar un poco más de Jesús. Creo que como Iglesia Adventista necesitamos aprender más de Jesús y de su misión y de cómo Él cumplía la misión. Y escucha esto ahora el reavivamiento y la reforma Pastor Castillo más grande el reavivamiento y reforma más grande que nuestra Iglesia necesita no tiene nada que ver con música no tiene nada que ver con vestido no tiene nada que ver con vegetarianismo tiene que ver con una Iglesia llena de seguidores de Cristo que comiencen a vivir una vida llena de compasión con las prioridades de Jesús. Jesús al comienzo de su ministerio habló de su misión y yo quiero leerles allí lo que Él dijo en Lucas 4 16 4 16 al 19 dice lo siguiente y vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y cuando leemos este versículo nos quedamos aquí porque utilizamos este versículo simplemente para probar de que Jesús iba a la Iglesia en sábado pero este versículo no está hablando acerca de guardar el sábado este versículo está hablando acerca de algo que va mucho más allá escuchemos y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor y ahora me pregunto ¿y cómo hizo Jesús esto? algunas piensan que Jesús solamente estaba hablando de hablar con palabras el Nuevo Testamento incluye reportes de 37 milagros de Jesús pero algo muy interesante es que solamente incluye un sermón de Jesús escrito en su totalidad 37 milagros un sermón Jesús no solamente predicaba con sus palabras Jesús predicaba aún más con sus acciones porque las acciones hablan mucho más alto que las palabras las acciones son mejor que las palabras ¿está eso claro mis queridos hermanos? déjenme decirles algo una de las fundadoras de nuestra iglesia una de nuestras pioneras una jovencita de la Unión del Atlántico ¡ja! que creció en Portland, Maine yo no sé si saben cómo se llamaba pero todos la queremos mucho en nuestra iglesia bueno muchos de nosotros la queremos mucho en nuestra iglesia Elena G. de White dijo lo siguiente el mundo necesita hoy lo que necesitaba 1900 años atrás esto es una revelación de Cristo se requiere una gran obra de reforma y cuando ella habla de reforma escuchen miren lo que está diciendo una obra de reforma y solamente mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esa obra de restauración física mental y espiritual solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente el Salvador trataba con los hombres y las mujeres como quien deseaba hacerles bien les mostraba simpatía atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza y entonces le decía seguidme ¡ja! es claro y dice aquí algo algo que es muy bonito ¿se recuerdan? 37 milagros un sermón es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal si se dedicara menos tiempo a sermonear y más tiempo al servicio personal se conseguirían mayores resultados hay que aliviar a los pobres atender a los enfermos consolar a los afligidos y dolientes instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan y acompañada del poder de persuasión del poder de la oración del poder del amor de Dios esta obra no será ni puede ser infructuosa ministerio de curación página 102 ¿cuántos dicen amén? pero al leer esto me pregunto si somos seguidores de Jesús ¿por qué tenemos iglesias que valen millones de dólares en las cuales invertimos miles de dólares cada mes para mantenerlas y solamente las abrimos por 7 a 10 horas durante la semana? ¿por qué no pasamos todo el sábado dentro de la iglesia escuela sabática servicio de oración almuerzo sociedad de jóvenes y social todo dentro de las cuatro paredes del edificio de la iglesia es como si nos gustara hablar con nosotros mismos mientras ignoramos a un mundo que nos necesita y se está perdiendo ¿aprendimos esto de Jesús? ¿por qué nos sentimos satisfechos con tener 30 personas en un culto de oración un miércoles de noche cuando hay miles y millones caminando justo afuera de nuestras iglesias en New York en Chicago en Miami en Los Ángeles y nos animamos los unos a los otros diciendo bueno estamos mejorando ya no somos 20 ahora somos 30 conozco una iglesia y esto es de la vida real por eso no voy a mencionar ningún nombre una iglesia que los miércoles recibía una asistencia adventista los miércoles recibía una asistencia de 600 personas tenían que hacer tres servicios diferentes los miércoles de noche la gente venía recibían un ticket para el banco de comida entraban escuchaban un sermón corto por el pastor y después iban al fellowship hall ¿cómo se dice fellowship hall? al fellowship hall no hace falta traductor aquí y allí recibían sus cajas de alimentos se iban y entraba el segundo grupo y después venía el tercer grupo hasta un día que llegó un nuevo pastor y el nuevo pastor dijo esa gente solo viene aquí por los panes y los peces y eliminó el banco de comida y hoy los miércoles van 20 personas o 30 y están diciendo bueno ya estamos mejorando ya tenemos 30 es verdad que los queremos bautizar pero si nunca se bautizan asegúrate que aunque sea le quitas el hambre eso es lo que Jesús hacía en ningún lugar dice que Jesús dice que Jesús bautizó a todos los que alimentó a todos los que sanó a todos los que aconsejó no todos lo aceptaron pero a pesar de eso él lo hizo porque los amaba el gran conflicto es un tremendo libro es bueno repartirlo mis jóvenes y yo lo hemos repartido en Nueva York en Boston y en Hamilton Bermuda pero a veces me pregunto ¿no sería mejor darles un gran pedazo de pan a los que tienen hambre primero y después que están satisfechos entonces darles el gran conflicto? solo una pregunta justo después del devastador terremoto del 2010 en Haití un grupo de nuestros jóvenes fue a trabajar y ayudar mientras visitábamos las diferentes iglesias y las diferentes comunidades ya las iglesias no estaban simplemente estaban las comunidades preguntábamos ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿cómo los podemos ayudar? y a nuestro alrededor veníamos gente muriendo gente con infecciones gente tosiendo con catarros con todo tipo de enfermedades gente pálida veíamos gente con sed y preguntábamos ¿qué es lo que podemos hacer para ayudar? y todavía recuerdo cuando hablamos con un pastor en el medio de las ruinas estaba allí con su traje y corbata con tremendo calor y le preguntamos ¿qué es lo que necesitas? y allí alrededor de gente que se estaba muriendo con sed y con hambre él nos dijo lo siguiente necesito un equipo de sonido porque cuando predico aquí la gente como que no me escucha aprendimos esto de Jesús hay momentos para hablar pero hay momentos para hablar con nuestras acciones escuchen las palabras necesitan micrófono las acciones no necesitan micrófono como iglesia tenemos tenemos el mejor paquete de doctrinas que ninguna iglesia pueda tener amo mi iglesia soy un adventista de tercera generación mis hijos son adventistas de cuarta generación tenemos nueve pastores en la familia eso no eso no me hace mejor que nadie porque si no tengo a Jesús who cares a quien le importa eso pero estoy tratando de hacer un punto por favor escúchame quiero ver a mi iglesia triunfar triunfar pero tenemos un mundo post cristiano allá afuera y a no ser que cambiemos radicalmente la manera en que hacemos las cosas estos post cristianos nunca van a escuchar nuestras doctrinas y nuestro mensaje tan precioso si de verdad vamos a celebrar la supremacía de Jesús en nuestra iglesia en la iglesia adventista del séptimo día es hora de hacer un cambio radical los post cristianos allá afuera les importa más lo que están haciendo lo que está haciendo Jesús a través de nosotros sus seguidores que lo que está pasando en el cielo nunca podrán entender la intercesión de Jesús en el cielo si no ven a una iglesia intercediendo por ellos en la tierra la gente no está tan preocupada por lo que hicieron los muertos o por el estado en el cual están los muertos ellos quieren ver las acciones de amor de aquellos que siguen a aquel que vive para siempre los eventos finales y futuros son muy importantes yo añoro y deseo ver y me gustaría estar vivo cuando llegue el día de la segunda venida de Cristo es mi tema favorito es lo que más me gusta predicar pero los que necesitan de Jesús allá afuera quieren ver a sus seguidores llenos de compasión haciendo algo por el mundo hoy no en el futuro me estoy haciendo claro y termino con esto y Jesús vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro cayó el lugar donde está escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor y allí la Biblia dice que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de toda la congregación la sinagoga estaban fijos en él ahora yo me voy a sentar pero no me mires a mí míralo a él y recuerda el Espíritu del Señor está sobre ti él también te confió a ti el Espíritu del Señor el Espíritu del Señor